¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy nos toca hablar de un tema que evidentemente está relacionado con el ciclismo pero que no tiene que ver con nada que haya ocurrido en alguna de las carreras que se están disputando durante estas semanas sino que nos toca hablar de un tema extradeportivo como han sido las declaraciones que en un medio belga ha hecho Patrick Lefebvre, el manager general del South al Quick Step de su ciclista, el bicampeón del mundo Julian Alaphilippe al que ha acusado de haber rendido por debajo de su nivel por haberse entregado a las fiestas y al alcohol durante los últimos años y en las que también se ha atrevido a mencionar que su mujer la mujer de Alaphilippe, la ex ciclista y actual comentarista de televisión Marion Rush pues digamos que le ha venido a descentrar es una vergüenza que a las alturas de la vida que estamos se produzcan este tipo de declaraciones y hoy por desgracia pues nos toca hablar un poquito de ello y de lo que pueda ocurrir con Alaphilippe a partir de ahora así que dentro vídeo pues sí amigos hoy estamos aquí para hablar de un tema más escabroso pero antes os tengo que pedir ya lo sabéis que dejéis un me gusta al vídeo que os suscribáis al canal porque de esta mañanera nos ayudáis muchísimo a crecer y nos dais ánimos para que sigamos creciendo y generando contenido a través de YouTube y a través de este canal y dicho esto vamos al lío y bueno como ya os acabo de comentar en la introducción Patrick Lefebvre que acostumbra a hacer este tipo de declaraciones por la espalda cuando ha querido en el pasado criticar el bajo rendimiento deportivo de algunos subciclistas siempre lo ha hecho de la misma forma que es sacudiendo a los medios de comunicación en lugar de pues hacer lo que debería cualquier ya no te digo manager de un equipo ciclista sino cualquier profesional cualquier persona que es bueno oye si no estoy contento con tu rendimiento porque considero que te estoy pagando para que me ofrezcas más pues te lo puedo reprochar te lo puedo plantear pero siempre en privado y bueno ya el simple hecho de que se haya metido en temas relacionados con la vida privada de Alaphilippe con el alcohol y haya mencionado a su mujer pues eso lo primero que denota es la clase de persona de la que estamos hablando de un machista el típico empresario machista de la vieja escuela que no ha sabido digamos actualizarse ni adaptarse a los nuevos tiempos y comprender que no puede decir semejante clase de barbaridades ni en privado pero bueno es que sobre todo en público en privado no creo que se atreviera a hacerlas evidentemente Lefebvre es un tipo muy complejo pero bueno como digo han sido unas declaraciones que podéis leer están por twitter yo las he leído en la página web de Eurosport que han transcrito la entrevista y bueno las que viene a decir que después de ser campeón del mundo por segunda vez Alaphilippe digamos que se relajó empezó a salir mucho a beber alcohol en las fiestas y que la influencia de Marion Rus pues como que le descentraba de su trabajo y de su objetivo fundamental que tenía que ser estar siempre en la mejor forma posible para ganar carreras Lefebvre ha tenido contestación no de Alaphilippe que ahora vamos con ellos sino de la propia Marion Rus que a través de Instagram ha emitido un post en el que bueno pues le viene a decir que ella nunca bebe alcohol que ya no salen de fiesta porque tienen un niño pequeño de tres años y que para estar con él prefieren estar textualmente dicho Marion Rus en forma por las mañanas y le ha venido a decir que pare por favor de hablar indiscriminadamente y que muestre más respeto y más clase sobre todo porque es lo que no ha tenido en este caso Lefebvre más allá de la falta de respeto y la falta de educación hay que tener hay que ser mala persona para decir algo así en público en un periódico y con ese contenido metiendo a la mujer de por medio y hablando de temas relacionados con el alcohol que en fin yo es que si fuera la Philippe y esto fuera absolutamente cierto yo me plantearía tomar medidas evidentemente yo no correría ninguna carrera más con el maillot del Soudal Quick Step mientras Patrick Lefebvre siguiera al frente de ese equipo además a la Philippe no tiene ninguna necesidad tiene la vida más que resuelta ha sido dos veces campeón del mundo ha ganado seis etapas en el Tour ha ganado una etapa en la Vuelta ha ganado tres veces la flecha balona quiero decir no tiene ninguna necesidad de nada no tiene que demostrarle nada a nadie y hombre es muy raro en el ciclismo ver cambios de equipo durante la temporada de hecho es rarísimo alguna vez se ven pero se pueden contar con los dedos de una mano pero ya os digo yo entiendo que a la Philippe debe estar muy pero que muy mosqueado como es normal y lógico y yo bueno aquí solo puedo hablar en primera persona pero yo tengo claro que yo jamás trabajaría para una persona que hablase así tanto de mi familia como de mí mismo porque además estoy convencido de que a la Philippe no consume más alcohol o sale más de fiesta que cualquier otro ciclista así que bueno veremos a ver qué sucede durante estos días a la Philippe ha empezado la temporada relativamente bien hizo un tour down under sólido estuvo delante en las llegadas duras y ahora tiene previsto debutar en la temporada de clásicas en el famoso opening weekend que es este fin de semana con la disputa el sábado de la Umloved Head Newsblatt y el domingo de la Bruselas-Curne bueno ahí supongo que coincidirá con Lefebvre y veremos a ver qué sucede qué hablan y si se toma algún tipo de decisión al respecto que yo creo que deberían tomarse porque como digo que en 2023 se produzcan este tipo de declaraciones es absolutamente bochornoso e inaceptable y demuestran lo mala persona y lo mal profesional y lo mal jefe que es el señor Patrick Lefebvre que por cierto antes de responsabilizar tanto a uno de sus ciclistas de su bajo rendimiento deportivo debería mirarse en el espejo porque el quick step ha pasado de ser en pocos años el equipo que más victorias conseguía a lo largo de la temporada a desaparecer por completo en la temporada de clásicas que antaño era su gran fuerte el equipo que era absolutamente dominador ahora prácticamente dependen de un único ciclista que es Renko Ebenepul que sí que les ha dado muchos éxitos en los últimos años ganó la vuelta ciclista a España en 2022 pocas semanas después se proclamó campeón del mundo es una de las grandes estrellas del ciclismo mundial pero como bloque el Soudal Quick Step ha perdido muchísima influencia en el pelotón y el principal responsable de eso es Patrick Lefebvre y yo no creo que ninguno de sus ciclistas o no he visto declaraciones de ninguno de sus corredores en los medios de comunicación tachándole pues no sé de persona mayor de persona desfasada o de director que debería retirarse porque ya no entiende cómo funciona el ciclismo en los tiempos modernos hasta donde yo sé no se ha producido nunca ningún comentario de esas características que estaría más que justificado si el que recibe ese comentario es Patrick Lefebvre como digo lamentable y espero que se tome algún tipo de decisión al respecto y en el aspecto deportivo pues bueno esta semana se está disputando el Tour de los Emiratos Adam Yates que era el principal favorito para ganar ha tenido que abandonar la carrera tras sufrir una caída en el día de hoy estaba un poquito desorientado pero en todo caso su equipo el UAE tiene a Jay Vine como líder hizo una gran contrarreloj en la jornada del martes etapa que ganó McNulty que hoy le ha cedido el liderato a Jay Vine aunque la etapa en uno de los dos finales en alto la ha ganado Ben O'Connor el australiano del AG2R que ha empezado la temporada como un tiro ya ganó la Vuelta Ciclista a Murcia y que en la última etapa del domingo les va a apretar de lo lindo para intentar llevarse la general de una carrera que recordemos es World Tour así que creo que vamos a tener unos cuantos días ahora interesantes por el desierto es verdad que antes de la etapa de montaña bueno de montaña del final en alto del domingo hay tres etapas completamente llanas en las que el único aliciente para la clasificación general son los posibles cortes que pueda haber por el viento pero bueno en teoría todo debería decidirse el domingo y creo que habrá una bonita pelea ese día pero va a ser una carrera que va a quedar en un segundo plano primero porque mañana depende de cuándo debuta Jonas Vingegaard lo hace en el Ogran Camiño también debutó allí la temporada pasada y lo hizo de la mejor manera posible ganando la general y ganando además tres de las cuatro etapas que tiene la preciosa carrera gallega que va a disputar ahora su tercera edición pero pareciera que lleva en el calendario toda la vida porque en muy poquito tiempo nos hemos acostumbrado a que esa carrera esté ahí como digo en el Ogran Camiño que suele ofrecer un ciclismo de primerísima calidad es verdad que el año pasado no hubo demasiada emoción y me temo que este año tampoco la va a ver en lo que se refiere al ganador pero que yo invito a todo el mundo a verla creo que solo la transmite Eurosport no Teledeporte porque bueno Galicia es preciosa la primera etapa se va a disputar en Santiago de Compostela va a ser una contrarreloj y el resto de etapas por el interior de Galicia van a merecer y mucho la pena y luego bueno el fin de semana llegará con el Opening Weekend el Umloop Head Newsblatt y la subida al Mur y al Vosberg que antaño eran los muros decisivos del Tour de Flandes y que ahora pues su protagonismo ha quedado relegado al Umloop que es la única carrera que los incluye en su trazado por desgracia la verdad porque a mí me gustaba más el recorrido antiguo del Tour de Flandes ahora tenemos este en el que el viejo Cuaremont y el Paterberg son las subidas decisivas pero bueno menos es nada tenemos el Mur en el Umloop el sitio quizás más emblemático del ciclismo mundial y el domingo se disputará la Courne que como digo no es una carrera World Tour pero se disputa como si lo fuera porque pertenece a Flanders Classic y es que los equipos se la toman total y absolutamente en serio allí estará Van Aert con su Super Visma a sus espaldas con Van Barle con Laporte etcétera etcétera no estará Van Der Poel que ha pospuesto su debut en la temporada de carretera hasta la Milan San Remo o sea que todavía nos falta un poquito para ver al campeón del mundo sobre los adoquines pero bueno como digo viene una semana de ciclismo de primer nivel que os recomiendo que no os perdáis y bueno por supuesto cualquier cosa que queráis comentar sed libres de hacerlo en este vídeo y sobre todo dejar un me gusta si os ha gustado lo que os he comentado y sobre todo suscribíos al canal porque nos ayudáis muchísimo a crecer y nos animáis a que os sigamos trayendo contenido a Youtube y a que sigamos creciendo tanto en números en Youtube como nosotros profesionalmente así que me despido ya de vosotros espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta dentro de unos días si yo me 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 me